¿Qué es un Rake? También conocido en español como el rastrillo, es solo una leyenda. ¿O este monstruo realmente existe? El rastrillo, o The Rake, se describe como un humanoide, de piel gris, de unos 6 pies de altura, con dedos grandes o garras en sus manos. En algunas narraciones de la leyenda, The Rake tiene una apariencia canina, pero sin pelo. Periódicamente, la gente capta videos del Rake por todo el mundo. La primera vez que una de estas criaturas fue grabada en los Estados Unidos, sucedió en 1957. A partir de ese momento, dentro de un periodo de 4 años, más de 50 avistamientos del Rake fueron atestiguados en Wyoming, Alabama, Oklahoma e Illinois. Este video viene de Rusia. Gritos extraños siempre se escuchaban viniendo de este hospital abandonado. Un explorador urbano decidió llevar una pistola con él y explorar el hospital con su cámara. En 2011, en los Estados Unidos, el propietario de una casa, escuchó ruidos extraños procedentes de su techo. Llevó su cámara con él, en caso de que haya algo, grabarlo. Así que fue a averiguar lo que estaba sucediendo allí, y esto es lo que encontró. En este próximo video, un explorador fue atacado por un Rake. Este video fue grabado en Texas, cerca del lago Travis. Algunos amigos acamparon en el bosque, pero en el video se puede ver una extraña criatura con aspecto de un monstruo humanoide corriendo justo detrás de ellos. Aquí tenemos dos más apariciones similares del Rake en un bosque. En este video, unos jóvenes muy curiosos se reúnen con un Rake cara a cara en un edificio abandonado. Este último video también viene de Rusia. Los exploradores urbanos se dirigen a propósito a este edificio abandonado, donde mucha gente supuestamente ha visto a este ser. Yo te digo, no sé, ni si no sabes, ni si se tratas de estas cosas. ¿Puedes irme? ¿Puedes irme? ¿Puedes irme? ¡Aaah! ¡Estoy te, tío, tío! ¡Estoy te, digo! ¡Suda, idíte! ¡Suda, idíte! ¡Suda, idíte, digo! ¡Suda, idíte! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pues, pualek, díate! ¡Aaah! ¡Sus, ae, tu espacias! ¡Baber, idíte! ¡Baber, idíte! ¡Baber, idíte! ¡Так, ладно, хуй с ним! Говорят, что... Говорят, что где-то вон там, у входа, вот прямо, видите? Вот где башня, вот эта вот и рядом, там прямо где-то там, в основном он встречается, где-то там его засекали. Идите тихо, я сказал, блядь. а а а а а а а á o chate y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... ... ¡¿T sufficiently más? ¿Qué pasa? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tiño! ¡Estoy! ¡No te preocupes! ¿Quién? ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡No! ¡Pues, tú! ¿Dónde se escuchar? ¡Ay, ¿qué tal? ¡Aaah! ¡That was coming from upstairs! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡I te quiero hacer esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El 30 de agosto de 1977, en el barrio de Enfield de Londres, Peggy Harper se despertaba horrorizada por los gritos procedentes de la habitación de sus dos hijas. A partir de este momento se desencadenaron toda una serie de fenómenos paranormales en esta vivienda que a día de hoy siguen sin tener explicación. Peggy Harper era una señora divorciada de 40 años que vivía con sus cuatro hijos en una acogedora casa en el barrio londinense de Enfield. Sus cuatro hijos, sus cuatro hijos, Margarita de 13, Janet de 11, Pete de 10 y Jimmy de 7 años. La noche del 30 de agosto, la noche del 30 de agosto, Peggy escuchó a sus hijas, Pete y Janet gritar y subió rápidamente a la habitación de sus hijas que estaban juntas ya que compartían la misma habitación. Cuando Peggy entró, sus hijas le dicen que su cama ha comenzado a agitarse violentamente por sí sola. La madre cree que todo ha sido una pesadilla y las tranquiliza hasta que se vuelven a dormir. La noche siguiente, sobre las 9 y 30 de la noche, volvió a ocurrir algo que alarmó a las dos niñas. Inmediatamente llamaron a su madre y le contaron que una silla no paraba de moverse. Así que Peggy se llevó la silla del dormitorio para tranquilizar a sus hijas, dándoles las buenas noches y apagando la luz. Fue en este instante cuando Peggy escuchó unos extraños ruidos que provenían del duelo de la habitación. Encendió la luz y comprobó que sus hijos estaban acostados en la cama y cerró la puerta. Cuando Peggy salió de la habitación, empezaron a escucharse extraños golpes resonando por todas las paredes de la casa. Al encender otra vez la luz, vio como un pesado baúl que había sido utilizado para la mudanza. Estaba desplazado unas 18 pulgadas de su sitio original y fue en este momento cuando supo que no eran sus hijos quienes producían estos fuertes ruidos. Peggy volvió a poner el baúl en su sitio y en cuanto se dio la vuelta, el baúl se volvió a arrastrar solo hasta la posición anterior. Esta vez con la luz encendida y en sus mismas narices. Viendo que las luces de los vecinos estaban encendidas, la señora Harper todavía con ropa de cama llamó a la puerta de al lado para que sus vecinos le ayudaran a registrar la casa y el jardín, pero no encontraron a nadie. Instantes después, los vecinos también oyeron golpes en las paredes que se repetían durante cortos intervalos. A las 11 de la noche llamaron a la policía, quienes también escucharon los golpes. Un oficial incluso afirmó que una silla se movía inexplicablemente por toda la casa y firmaron más adelante una declaración para confirmar los extraños acontecimientos. Al día siguiente, los fenómenos continuaron y la angustia de esta familia fue creciendo. Afirmaron ver juguetes volar por la habitación de los niños. Estos sucesos se convierten en algo común durante los siguientes tres días. Harper y sus vecinos fueron a la prensa. El Daily Mirror envió a un redactor, a un fotógrafo y un reportero. Después de estar en el interior de la casa durante varias horas, no ocurrió nada y los reporteros decidieron marcharse. Y cuando casi estaban en su coche, le llamaron para que volviesen a la casa. Entonces pudieron presenciar como un ladrillo de Lego golpeó la frente del fotógrafo mientras intentaba tomar una fotografía. Más adelante, cuando el fotógrafo reveló la fotografía, notó que tenía un inexplicable agujero y que el ladrillo que le golpeó no podría ser visto por nadie. En este momento, George Fallows llamó al SPR, la Sociedad para la Investigación Psíquica. Inmediatamente llamaron a Maurice Gross, uno de los miembros que residía en la zona norte de Londres. Una semana después de que comenzaron los fenómenos, el 5 de septiembre, Gross llegó a la casa. Pero durante los días siguientes, no hubo actividad paranormal. Fue el 8 de septiembre, mientras que Gross y los periodistas vigilaban la casa. Cuando entró a las 10 y las 11 de la noche, oyeron un fuerte golpe en el dormitorio de Janet. Al subir y entrar en la habitación, vieron una silla suspendida en el aire a una altura de un metro. Janet se encontraba dormida y una hora después, la silla volvió a levitar. Y el fotógrafo, Maurice, capturó el acontecimiento. Gross experimentó en ese momento varios sucesos paranormales. Ya que las puertas se abrieron solas y sintió una fría corriente de aire recorriendo todo su cuerpo. También uno de los juguetes voló sin que nadie visible los lanzara. El 10 de septiembre, el caso del poltergeist de Enfield salió en la primera página en el periódico Daily. Y pronto la radio LBC de Londres se hizo eco de la noticia. Esa misma tarde, Gross, la señora Harper y sus vecinos participaron en un programa de televisión. Los fenómenos paranormales continuaron. En el sistema eléctrico de la casa comenzaron a surgir interferencias. Los objetos desaparecían y aparecían inexplicablemente. Las grabaciones de los reporteros de la BBC se borraban misteriosamente. Y una cámara de infrarrojos instalada en secreto en el dormitorio apareció completamente averiada. Los golpes en las paredes y entre suelos de la vivienda se convirtieron habituales. Cada día los muebles se movían y eran lanzados escaleras abajo. Los cajones de los muebles salían disparados. Los juguetes y los objetos volaban por la habitación. Misteriosos charcos de agua se encontraron en el dormitorio. Brotes de fuego que se extinguían inexplicablemente sin dejar rastro de quemaduras. Cortinas que se retorcían como si fueran sacudidas por el viento cuando todas las puertas y ventanas de la casa se encontraban cerradas. Incluso sucedieron casos de levitación humana. Janet aseguraba haber sido tomada y arrojada al aire por una entidad invisible. Esto está atestiguado por los vecinos. Ambas muchachas decían que la fuerza invisible la sacaba de la cama y Janet aseguró que la cortina del lado de su cama se retorcía varias veces en espiral. Se le enrollaba en el cuello intentando estrangularla. Esto fue confirmado por su madre que fue testigo del suceso más de una vez. Uno de los fenómenos que más sorprendió a los investigadores fue una voz áspera y masculina que salía de la garganta de Janet. La niña afirmó que en esos momentos no ejercía ningún control sobre su propia voz y entraba en trance. La voz decía que pertenecía a varias identidades y hablaba a menudo en lenguaje obsceno. Una de estas identidades aseguraba que había muerto en esa misma casa. Era la única voz que podían verificar. La voz de la garganta de la garganta de la garganta de la garganta. Todas las que se dan la garganta de la garganta de la garganta de la garganta. Juscolaba la garganta de la garganta y le dió a la garganta de la garganta. Llegaron a ir a psiquiatras, médicos locales y otros expertos para estudiar a Janet y saber si padecía alguna enfermedad mental. Maurice Cross comentó a los especialistas que esas extrañas voces no parecían pertenecer al espectro vocal de Janet. Cross pronto se unió a la investigación con el escritor Lion Playfair y los dos pasaron los siguientes dos años estudiando el caso hasta que finalmente los fenómenos cesaron. Si te gustan estas historias, suscríbete. Yo soy Frank Batista. Esto es Mundo Misterio. Hasta la próxima historia. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Un youtuber llamado John Cobb Kiren y sus amigos están explorando una antigua cárcel del condado. Llevan una cámara de video con ellos para hacer una parodia de la serie de televisión Casa Fantasmas, pero lo que el grupo no sabía era que estaban siendo vigilados esa noche y captarían accidentalmente evidencia genuina de fantasmas reales. John Cobb Kiren pasea por la propiedad con la cámara cerca de su rostro, mientras va narrando esto, pasa por la ventana de una celda de la cárcel abandonada y no piensa mucho en ella en ese momento. Cuando vuelve a revisar las imágenes más tarde, hace un sorprendente descubrimiento en la ventana. Parece que su programa de parodia terminó grabando un fenómeno real desde el otro lado. El reflejo incoloro de la cara de un hombre lo mira fijamente. Usted puede ver claramente el contorno de la frente del fantasma, la nariz y los ojos vacíos. Su cabeza está inclinada a la derecha, casi como si estuviera evaluando a un recién llegado. Su boca parece ser una fina línea inexpresiva. En todo caso, el fantasma aparece en un tiempo increíble, justo cuando John Cobb Kiren dice que está buscando evidencia de fantasmas, uno acaba de aparecer en la ventana. Es casi como si el fantasma estuviera tratando de darse a conocer, tal vez tratando incluso de encontrar a alguien que pudiera liberarlo de su miserable celda. La mayoría de la gente piensa que en las casas, hospitales o cárceles es donde más se manifiestan las entidades del más allá, pero algunos de los lugares más confiados pueden resultar ser los más frecuentados por estos entes. Este video fue grabado en un popular centro comercial durante la luz del día. Un fantasma sombrío repentinamente se materializa en un restaurante Subway. Al principio, parece un ser humano y casi parece querer sentarse en una mesa. Cuando llega a su asiento, la figura sombría de repente se convierte en una mancha negra flotante. En este punto, un empleado o tal vez un cliente ve a esta entidad en la puerta. Quien quiera que sea, mira atónito por un segundo y luego se aleja rápidamente. El ente sombrío no presta atención al humano mientras flota hasta la ventana y permanece allí, casi como si estuviera echando un vistazo al mundo exterior. El fantasma comienza a subir aún más y se encoge hasta desaparecer completamente. Los fantasmas no tienen que esperar la noche para manifestarse. Como muestra este video de fútbol brasileño, la multitud está animando a su equipo favorito. Cuando de repente un hombre sombra comienza a correr a través de todos ellos, mire de cerca y notará como nadie trata de salir del camino, a pesar de que una persona está claramente corriendo a toda velocidad por medio de ellos, ni una sola persona trata de recoger sus piernas o incluso se molestan en mirar. Están tan concentrados en el juego que no ven, sienten o escuchan al fantasma, ya que corre directamente a través del estadio, medio lleno, en línea recta. Un youtuber llamado NoGhostHunter está cansado de vivir en un hogar embrujado y decide grabar en video las perturbaciones y guardar la evidencia. Poco después de la medianoche, escucha ruidos que rascuñan, que rápidamente se convierten en pasos que corren y golpean fuerte. Estos ruidos parecen venir de todas las áreas de la casa a la vez. Al día siguiente, su TV HD literalmente comienza a oscilar violentamente de un lado a otro por sí misma. El movimiento de balanceo toma velocidad hasta que las esquinas de la TV están casi golpeando el centro del mueble y parece que la base se va a romper. Entonces el televisor comienza a balancearse hacia atrás y hacia adelante en el otro sentido. No hay nadie detrás del televisor y no hay manera de que podrían haber estado usando cuerdas para hacer esto. Al día siguiente, NoGhostHunter encuentra un corto video de su teléfono, el cual está 100% seguro de que él no lo realizó. El video es grabado desde el nivel del suelo de la cocina. Cuando miras la reflexión en el horno, puedes ver que nadie está sosteniendo el teléfono. El teléfono está literalmente flotando en el aire. Imágenes adicionales muestran el televisor sacudiéndose por sí mismo nuevamente. Esta vez, NoGhostHunter es capaz de filmar detrás del televisor para demostrar que esto no es una broma en absoluto. Él mueve su mano por encima de la televisión para demostrar que no hay cables. Las luces se cortan varias veces mientras filma. Unos días más tarde, graba la puerta de su refrigerador, abriéndose y cerrándose una y otra vez ante sus ojos. Esta entidad deja la puerta abierta para asegurarse de que su presencia se dé plenamente a conocer. Un grupo de amigos británicos están jugando en un patio cuando uno de ellos ve algo extraño y lo señala a los demás. La cámara sigue su mirada y se detiene en una cara pálida que los mira desde lo alto. La presencia los mira por un segundo antes de desaparecer silenciosamente de la vista. El grupo de amigos desesperado quieren saber quién ha estado espiándolos todo este tiempo. Le preguntan al administrador de la propiedad sobre la cara que vieron en la ventana, pero él dice que es imposible. La habitación de la que hablan ha estado cerrada y desocupada durante bastante tiempo. El gerente sube con ellos para desbloquear la puerta y mostrarles el lugar. Tratan de encontrar a la persona, pero el lugar está completamente vacío. No hay manera de que alguien pudiera haber estado allí, pero la cámara obviamente dice lo contrario. El misterioso acechador nunca fue identificado. Hay un famoso bar en Sydney, Australia, llamado el Hotel del Castillo Carlyle. Durante años, este agujero de riego local ha sido atormentado por el fantasma del viejo Pete, un amargado ex empleado que dejó de esta tierra hace mucho tiempo, pero no su trabajo. Sus fantasías fantasmales han sido captadas en cámara no menos de tres veces. La primera vez que Pete fue filmado, estaba ayudando a un cliente. El hombre desprevenido abre la puerta de la nevera. Cuando Pete decide tomar dos botellas de vino tinto para sí mismo. Su agarre fantasmal no debe haber sido demasiado apretado, porque ambas botellas terminaron en el suelo. Las botellas fueron arrojadas al suelo con fuerza deliberada. Otro incidente ocurrió cuando el bar estaba lleno de testigos. Todo el mundo estaba disfrutando felizmente. Cuando una copa de vino rojo repentinamente se levanta y sale disparada al frente. Los fragmentos de vidrio vuelan por todas partes y toda la barra lo nota. La tercera y última cinta revela una visión del espectro del viejo Pete. La barra está vacía. El fantasma enojado repentinamente se materializa delante de la cámara de seguridad. Si miras de cerca, puedes distinguir la cabeza del viejo Pete en la parte inferior de la pantalla. Él parece estar saludando. Muchos otros camareros y clientes afirman haber visto al viejo Pete. No es raro que los grifos se abran por sí mismos y los camareros han visto lo que solo pueden describir como cosas extrañas mientras cuentan el dinero de la caja después de cerrar. Para hacer todo esto aún más extraño, todas las botellas que se estrellan en el suelo son siempre de vinos tintos de alta gama. Sucede que esta era la bebida favorita del viejo Pete, al menos cuando todavía estaba entre los vivos. Steve y Jake están aburridos, vagando por los bosques una noche de verano con un solo objetivo en mente. Quieren explorar la capilla local abandonada que se rumorea está embrujada. A medida que se acercan, ven que alguien ha escrito oraciones y advertencias por todo el muro exterior. Los dos amigos de inmediato tienen un mal presentimiento sobre esta aventura, pero se tragan su miedo y deciden seguir adelante. La destartalada puerta principal está cerrada, por lo que se deslizan por detrás. No quieren realmente estar aquí por mucho tiempo, ya que habían explorado una antigua torre de reloj más temprano y estaban muy decepcionados por la falta de actividad paranormal. Pero podrían decir que esta iglesia es muy diferente. Este lugar parecía y se sentía bastante cargado de una presencia negativa. Suben unos escalones de madera y entran por la puerta trasera. Apuntan sus linternas en lo profundo de la asamblea principal de la iglesia. Hay filas y filas de bancos de madera delante de ellos. Pasan por un podio y notan un piano. Luego se internan más profundamente. Ahora se encuentran dentro de un pequeño armario de mantenimiento. Ellos cierran la puerta detrás de ellos porque no quieren que alguien o algo sigilosamente los asuste. Para este momento se sienten observados. Ellos ven una escalera a la izquierda. Steve está a punto de subir hasta que Jake bromea que un cuerpo se va a caer sobre él si lo hace, por lo que decide no hacerlo. Ahí es cuando el piano comienza a sonar desde afuera. Es una suave pero inquietante melodía de piano que llena toda la iglesia. Steve y Jake apagan sus linternas y siguen grabando. Debaten si deben o no salir o quedarse allí donde es semiseguro. Se dan cuenta de que no pueden pasar toda la noche atrapados en el armario de una iglesia embrujada. Así que vuelven a encender sus linternas para ver quién está tocando. Sentado en el piano hay un espectro negro encorvado. Los chicos gritan y cierran la puerta y luego se escapan por la salida trasera. La música se detiene en cuanto salen de la iglesia. Esperan que la música se detuviera porque había terminado. Pero en realidad era porque esta entidad se había levantado del piano para perseguirlos. Corren una buena distancia antes de detenerse a mirar hacia atrás en el oscuro paisaje. Parece que se ha ido. Pero luego esta sombra negra los encuentra y escapan gritando. La cámara se corta cuando se adentran más profundamente en el bosque. Al menos uno de ellos sobrevivió y subió este video a YouTube. Donde ha permanecido durante los últimos 10 años. Dos chicas están solas en su casa. Cuando una de ellas ve algo en la puerta. Detén el video y podrás ver claramente la mitad superior de una joven. Que está vestida con ropa de otro periodo de tiempo. Ella está flotando en el aire. Mientras curiosamente mira a las dos niñas para ver lo que están haciendo. Una de las chicas está de espalda y no ve al fantasma. La otra niña grita. Pues ella grita en algo que está en la televisión. Y accidentalmente espanta al fantasma. La chica con la cámara se da cuenta y sigue al fantasma mientras se retira. Esta entidad se teletransporta instantáneamente. Y ahora las mira desde la parte superior de los escalones. Las muchachas con el corazón en la boca salen corriendo de la casa gritando. Se detienen solo por un segundo luego de cruzar la calle. Mientras ven a esta entidad fantasmal caminando por la ventana de la izquierda en la planta superior. Se desvanece y repentinamente aparece en el piso inferior en menos de un segundo. Las niñas gritan aún más fuerte y salen despavoridas. En 2008 un hombre comenzó a notar algunas actividades extrañas en torno a su casa. A menudo regresaba del trabajo para encontrar sus perros acurrucados bajo la cama. Demasiado asustados para salir. Uno de sus perros solo saldría debajo de la cama por unos breves 10 segundos como máximo. Antes de volver directamente a la clandestinidad. Algo intimidaba demasiado a estos perros. El propietario comienza a oír ruidos de golpes procedentes de todo su hogar y comienza a investigar. Finalmente rastrea el ruido hasta su ático y sube con la cámara para echar un vistazo más cercano. Todo está completamente destrozado. Las cajas están volteadas y la ropa está esparcida por todas partes. Alguien o algo había arrojado violentamente todas sus pertenencias personales por todas partes. Tan pronto como se vuelve a bajar escucha otro golpe enorme y corre de nuevo por los escalones. Coloca la cámara y busca pistas en el ático vacío. Entonces un cubo de metal cercano sale volando. El hombre sale fuera de la habitación antes de salir lastimado. Otro objeto golpea el suelo por sí solo y la cámara se desplaza hacia la derecha por su cuenta. El propietario estaba demasiado asustado para mirar las imágenes. Esperó una semana completa para volver a subir por su cámara. A estas alturas está comprensiblemente paranoico. Comienza a grabar todo lo que hace en su casa y no pasa mucho tiempo antes de que grabe más evidencia paranormal. Un día su radio se convierte en estática y un orbe espiritual sale por la ventana. Más tarde alguien mueve violentamente el llavín de la puerta que conduce al ático. La puerta se abre y cierra por sí sola. La radio vuelve a la normalidad. Poco después las cosas parecen volver a la normalidad por un segundo. Pero luego un rollo de papel de repente vuela de la mesa al sofá. Y la radio comienza a hacer más sonidos de nuevo. La grabación de video empieza a ponerse borrosa también. Como si una entidad causara disturbios eléctricos al pasar. Ambos de sus perros comienzan a mirar al mismo lugar como si estuvieran siguiendo algo. Fuera lo que fuera el hombre nunca fue capaz de captarlo físicamente en video. Solo pudo grabar sus extrañas y frecuentes conductas violentas. Este material procede de algún lugar de Medio Oriente. Un grupo de adolescentes está curiosamente explorando una vieja escuela. Suben un tramo de escalones y hacen una pausa cuando oyen un perro quejarse al otro lado de la puerta. Todos corren por los escalones y se reúnen en el fondo. Pues tienen miedo de ser atacados por una jauría de perros callejeros. Pero al ser tantos en número deciden seguir adelante y explorar la zona. Mientras bajan comienzan a bromear y reír de nuevo cuando se abren camino por un largo pasillo. Abrieron una puerta y encontraron grafitis en la pared. Otras personas ya habían estado aquí antes. Quizás este lugar no es tan malo después de todo. Pero entonces los adolescentes se ponen un poco nerviosos a medida que continúan mirando alrededor. Dejan de reír y empiezan a callarse. Algo no se siente bien en esta sección del edificio. A uno de los adolescentes se le apagó su celular aunque estaba completamente cargado hace unos segundos. Otra persona fue capaz de seguir grabando. Entran en un aula vacía en particular y obtienen una sensación horrible. De repente aparece una figura salida de la nada y camina hacia ellos. A esta entidad le falta la cabeza. Un canto fuerte comienza tan pronto como el fantasma camina hacia ellos. Parecen ser oraciones de una mezquita cercana. Increíblemente el grupo no parece haber visto al fantasma. Lo que explica por qué con calma continúan explorando. No verían la aparición hasta mucho más tarde. Pero cuando lo hicieron nunca olvidarían lo que se dirigía directamente hacia ellos en esa habitación. No verían la aparición. No verían la aparición. ¡Gracias! 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 They say, that's how it's been for the past several days. Gracias por ver el video. Watch again as our news crew filmed the second incident similar to the accounts we were given. This time, the boy claims he sees the ghost standing near the wall and goes over to stand next to it. This time, the boy sees the ghost standing near the wall and goes over to stand next to it. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gremlins. Gremlins. Gracias. 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 Gremlins. Gracias. Gremlins. Gracias. 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 Gremlins. Gracias. 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 Los investigadores. no pudieron desmentir el video. No pudieron desmentir el video. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Es esto un demonio, duende, fantasma o criatura misteriosa captada por la cámara de seguridad de este bar nocturno en Singapur? ¡Tú decides! El pez terrestre. La persona que capturó este video inicialmente pensó que había descubierto alguna nueva y misteriosa especie de pez de barro. En el video vemos lo que parece ser la migración organizada de un banco de peces, pero sobre la tierra en lugar del agua, resulta que este extraño comportamiento es completamente normal para este tipo de pez llamado saltarín del fango. Los saltarines del fango son capaces de respirar aire mientras están fuera del agua al absorber el oxígeno a través de su piel y pueden caminar usando sus aletas como pequeñas patas. Pero los saltarines del fango no son los únicos peces que pueden caminar fácilmente por la tierra. Hay muchos otros, incluyendo el pez que camina de Malaza y el pez cabeza de serpiente que se considera una fuente de alimento muy valiosa en muchos países asiáticos. En este video filmado en un restaurante chino, vemos un cabeza de serpiente que de alguna manera se escapó de la cocina y parece estar haciendo un escape casi perfecto a través del comedor. Pero lamentablemente conocemos a los chinos y este no se va a escapar, así que aunque estos videos son definitivamente criaturas misteriosas captadas en video, los misterios ya se resolvieron, pero todavía son bastante bizarros. Este siguiente video fue supuestamente filmado por un mochilero que se abría paso a través de Europa del Este. El clip se lleva a cabo en un zoológico rumano en decadencia. Ok, so I'm in this really crappy zoo in Unesco, Romania. They got this really weird creature gaged up, this looks like some sort of deformed human. They got this kind of thing. I'm going to try to use some toilet sugar. I'm going to try to use some toilet sugar. Some sort of phone a slot, he just told me to love her. I'm going to try to use some SunILLA. I'm going to try to use some body sugar. este tipo filma una criatura que está retenida en una jaula en el zoológico antes de que un guardián del zoológico lo obligue a apagar su cámara en el vídeo que el mochilero dice que está filmando en un zoológico repugnante en honestis rumanía ahora vale la pena mencionar que en realidad había un zoológico en honestis rumanía que se cerró debido a un trato inhumano de los animales y en cuanto a las otras personas en el vídeo en realidad están hablando rumano así que todo esto sólo sirve para establecer que este vídeo podría haber sido firmado en un verdadero zoológico en rumanía pero no estoy tratando de convencerte de que esta criatura sea real o incluso que la escena sea legítima sólo le doy los pocos datos que conozco y el resto es para que tú decidas así que es esta una misteriosa criatura captada en cámara un elaborado engaño filmado en rumanía déjame saber lo que piensas en los comentarios debajo del puente siempre dejamos lo mejor para el final un hombre que filmaba el horizonte a lo largo de la carretera en Kiev ucrania se lleva un espanto de muerte cuando nota algo en su cámara en un gran puente peatonal y 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 Algo parece estar escalando rápidamente a lo largo de la parte inferior del puente 24 a 30 metros en el aire Pero sea lo que sea, no parece ser exactamente un humano La misteriosa figura parece tener brazos muy largos Y a medida que escala sin esfuerzo por debajo del puente Parece estar utilizando sus pies para escalar a lo largo del puente Así como también sus manos Ciertamente no hay especie de monos o primates endémicos del área Así que, ¿es este el Rake una criatura extraña o un monstruo? ¿Podría ser simplemente un hombre que ha desarrollado un talento extraño y sorprendente para escalar puentes con sus manos y pies? Házmelo saber en los comentarios A lo largo de los años han reportado varios informes de historias sobre criaturas misteriosas Estos encuentros son muy extendidos y muchos han alegado ser testigos de lo inexplicable Así que, adéntrate conmigo en los 5 encuentros más misteriosos con criaturas inexplicables El demonio de Dover es una pequeña criatura humanoide Vista en Dover, Massachusetts Fue el centro de un intenso terror en la zona durante los años 70 Cuando varios testigos afirmaron haber avistado al demonio de Dover Que se describe como algo parecido a una variedad de los extraterrestres grises Excepto que tiene la piel de un tono rosado-anaranjado en lugar de gris También posee una cabeza grande que no encaja en su pequeño cuerpo Alargado, puede ser bípedo, pero a menudo se arrastra con sus pies y manos Tiene ojos que brillan de color naranja y a veces verde Parece que los encuentros solo ocurrieron durante un corto periodo de tiempo Con la mayoría afirmando que los avistamientos cesaron para siempre Todo comenzó cuando Bill Barlett, un chico de 17 años, conducía su vehículo a través de Dover A eso de las 10.30 pm, un 21 de abril de 1977 Le acompañaban dos amigos que no compartieron la visión de lente Que se encontraba cerca de la pared de piedras que rodeaban el camino El extraño ser mostró su gran cabeza, la cual no guardaba proporción con el resto de su cuerpo Tenía un par de grandes ojos naranjas, carecía de oídos, boca y nariz El cuerpo era pequeño, con largas y delgadas extremidades Tampoco presentaba alguna clase de pelaje Aunque su piel se percibía áspera, no rebasaba el metro de altura Y fue visto solo por Bill, ya que sus amigos miraban a otra parte del sendero en ese momento No obstante, el avistamiento se confirmó horas más tarde Cuando John Baxter, un chico de 15 años, se encontró con la criatura al caminar de regreso a casa El muchacho persiguió al extraño ser por un barranco Pero al estar tan solo a 9 metros de distancia Pudo verlo claramente y pensó bien lo que estaba haciendo Prefirió ser cauteloso y regresar al camino de vuelta En su casa hizo un dibujo, que coincidía de manera exacta al realizado por Bill Al siguiente día, el demonio de Dover, llamado así por la criptozóloga Lauren Coleman Fue visto otra vez por Abby Braham, un muchacho de 15 años Y Will Tainter, de 18 años, quien lo acompañaba a casa La descripción dada por el chico era similar a las anteriores Pero en esta ocasión, los ojos eran verdes Esos fueron los únicos avistamientos que dieron origen a la leyenda del demonio de Dover Nadie volvió a toparse con él Ni tampoco pudo aclararse si se trataba de algún extraño animal O un ser proveniente de otro mundo El caso del hombre lagarto Una criatura misteriosa que según los habitantes de la región de Carolina del Sur Habita en lugares conocidos como la marisma de Escape Ore El hombre lagarto se reportó por primera vez el 29 de junio de 1988 Muchas de estas criaturas han sido conocidas por siglos en sus regiones Normalmente se le describe como una criatura bípeda De unos 2 metros de altura y bastante corpulenta Cubierta de un cabello negro y con escamas reptilianas en sus manos, pies y cabeza En algunos casos, los testigos han declarado que la criatura también tenía una cola El primero encuentro le ocurrió a un joven de 17 años llamado Christopher Davis Quien se encontraba camino a casa aquel 29 de junio a las 2 de la mañana De acuerdo con el joven, tuvo que parquear en una carretera para cambiar una llanta Que se había pinchado cuando fue atacado por el monstruo que saltó al techo del vehículo En ese momento Davis ya estaba en el interior por lo que arrancó a toda velocidad Pero tuvo que hacer un esfuerzo considerable para que el hombre lagarto cayera Ya en su hogar, Davis contó a sus padres lo sucedido Quienes a su vez llamaron a las autoridades de la localidad Que al llegar, se encontraron con un vehículo en el que el techo y parte de la carrocería Tenía marcas de garras, estaba doblado y tenía daños serios Uno de los espejos y la antena habían sido arrancados E incluso algunas partes del motor parecían haber sufrido las consecuencias de las garras del animal La conclusión del sheriff fue que se trató de un animal salvaje Tras el relato de Davis, otras personas comenzaron a ver la criatura En general, aparecía a la distancia Por lo que las autoridades consideraban que se trataba de un oso Y desestimaban rápidamente las denuncias de los aterrados ciudadanos Sin embargo, dos semanas luego del incidente de Davis El sheriff en persona se encontró con unas huellas misteriosas Parecía tratarse de una pata de tres dedos de unos 36 centímetros de diámetro Que no pertenecía a ningún animal conocido El último reporte creíble y más detallado sucedió en julio de ese mismo año Cuando una mujer llamada Berta Blitters Junto con sus cinco hijos Se encontró con una criatura misteriosa Cerca de las marismas mientras se dirigían a su casa La mujer, que conducía a baja velocidad Fue testigo de cómo una criatura de tamaño considerable Salía de uno de los costados de la vía Y se dirigía hacia el vehículo La mujer aterrada aceleró para evitar que el monstruo la alcanzara En su relato, Berta afirmó que se trataba de un monstruo Y que definitivamente no era un oso ni una persona La descripción coincidía con la de otros avistamientos El hombre cabra o Godman Es el nombre dado a un críptido misterioso Que forma parte del folclore estadounidense En concreto de los estados de Louisiana, Maryland y Texas Se describe como un híbrido mitad hombre y mitad cabra Similar a un fauno o sátiro de la mitología Otros dicen que se relaciona a un críptido de Nueva Orleans Conocido como el Grunge Las leyendas urbanas sobre el hombre cabra por lo regular Tratan sobre la criatura asesinando a parejas en parajes desolados O la bestia acechando vecindarios y devorando mascotas Su estatura varía desde 1.20 metros hasta más de 2 metros de alto Y emite chillidos agudos al estar agitado Algunos testigos dicen haberlo visto en otros estados como California y Florida Hasta las regiones que rodean los grandes lagos y la provincia de Ontario en Canadá Un grupo de Boy Scouts en Texas reportaron haber sido aterrorizados de su campamento Por un animal que gritaba y arrojaba rocas Mientras que también hay reportes de que en Kentucky El hombre cabra emite un llamado que se asemeja al silbato del tren que pasa a través de su territorio Se habla de que el hombre cabra fue el responsable por la mutilación de ganado en la década de 1970 De acuerdo a los investigadores de The Other Side Society La leyenda del hombre cabra en Pope Lake, Kentucky Se centra en torno a las vías del tren que recorren el condado cerca de Louisville Y que se originó en 1940 Cuando varios pasajeros dijeron haber visto una criatura peluda y similar a un hombre Pero con cabeza de cabra Coincidente con la leyenda de Pope Lake Hay un puente alto con vías de tren que corre a 15 millas al este de Louisville Sobre una cañada aproximadamente de 30 metros de altura Y que ha sido lugar de varias muertes Tantos de suicidas como de jóvenes desafortunados que se retan a cruzarlo durante la noche Estas muertes no son leyendas y están catalogadas e inclusive siguen ocurriendo durante la actualidad Obviamente muchas de estas muertes son adjudicadas al hombre cabra El monstruo de Flatwoods Uno de los casos más fascinantes y aterradores en la criptología Es el que involucra al monstruo de Flatwoods También conocido como el monstruo del condado de Braxton Y que es descrito como una entidad extraterrestre o críptido Que apareció en el poblado del mismo nombre de Virginia del Oeste La noche del 12 de septiembre de 1952 En el caso se manifestaron dos entidades que incluyen una gigantesca orbe de luz roja Que sobrevolaba el área del pueblo Y que es considerada por ufólogos como una posible nave Que era piloteada por el mismo monstruo y la segunda un humanoide de 3 metros de alto Con cara roja que brillaba desde el interior y un cuerpo verde Los testigos describieron a la criatura con una cabeza redonda Con ojos mecánicos e inhumanos Y con una decoración en la parte superior con forma de as de espadas Con una especie de capucha El cuerpo de la criatura era vagamente humanoide Metido en una falda oscura de color verde La presencia de los brazos varía de acuerdo a los reportes Ya que algunas personas dicen que faltaban Mientras que otros indican que el ser tenía brazos cortos y delgados Que terminaban en tres dedos similares a garras Posicionados frente al cuerpo y no a los costados Como ocurre con los humanos o antropoides La noche del 15 de septiembre de 1952 Dos hermanos Edward y Fred May Así como su amigo Tommy Hyer De 12, 12 y 10 años respectivamente Observaron un brillante objeto que cruzaba el cielo sobre Flatwoods El objeto descendió en la propiedad de un granjero local Y tras ver el objeto Los jóvenes acudieron al hogar de los hermanos May Donde dijeron haberlo visto chocar en las colinas La madre de los chicos, Kathleen May Los acompañó junto con otros jóvenes más Neil Lunley, de 14 años Ronnie Shaver, de 10 Y un guardia nacional llamado Eugene Lemon, de 17 años A lo largo de la granja Para localizar lo que sea que hubiesen visto los chicos Finalmente, tras caminar por unos 400 metros A lo largo de la colina Fueron testigos de una pulsante bola de fuego A unos 15 metros a su derecha También dijeron haber percibido una niebla Que hizo que sus ojos y narices ardieran Lemon entonces se dio cuenta De dos pequeñas luces a la izquierda del objeto Bajo un roble cercano Al apuntar su linterna hacia ellas La criatura se hizo presente con un agudo chillido Y comenzó a flotar hacia ellos por un momento En ese momento el grupo huyó a toda velocidad Presas del pánico Al volver a casa La señora May contactó al sheriff Locard Y al periódico de Braxton Stuart, el dueño del periódico Condujo una serie de entrevistas Y regresó al sitio junto a Lemon Constatando que aún había un olor enfermizo Ardiente y metálico en el ambiente El sheriff Carr y su asistente Burner Long Rastrearon el área por separado Sin encontrar restos algunos del encuentro Durante la mañana del sábado 13 de septiembre El señor Ali Stuart Visitó el sitio del encuentro Por segunda ocasión Y descubrió dos huellas alargadas en el lodo Y restos de un líquido espeso y negro Reportándolos como posibles indicios Del aterrizaje de un platillo volador Luego del evento un par de investigadores Obtuvieron una multitud de reportes De testigos que afirmaron haber experimentado Un fenómeno similar Y entre estos se cuenta la historia De una mujer y su hija de 21 años Que claman haber encontrado una criatura Con la misma apariencia y olor Una semana antes del incidente Del 12 de septiembre Con el encuentro afectando a la hija De forma tal que tuvo que ser confinada A un hospital de salud mental Por espacio de tres semanas Un evento firmemente relacionado Con el encuentro de la criatura en el bosque Es la supuesta enfermedad de Flatwoods La cual sufrieron varios miembros del grupo Que encontró la criatura el 12 de septiembre Los síntomas que duraron varios días Fueron supuestamente ocasionados Por la exposición a la niebla O gas emitido por el monstruo Estos síntomas incluían Irritación de la nariz E inflamación de la garganta Lemon sufrió de vómitos y convulsiones Durante toda la noche Y tuvo dificultades para comer Durante algunas semanas posteriores Debido a la inflamación en su garganta Un doctor que trató a varios de los testigos Describió que los síntomas Eran similares a los ocasionados al gas mostaza El Sasquatch del continente norteamericano Se ha convertido en un mito Hasta tal punto que El término Bigfoot Corre el peligro de convertirse En una etiqueta genérica Y que se le aplique A cualquier criatura melenuda Que camine como un hombre Pero el Bigfoot original La bestia de dos metros y medio Avistada en los bosques Del noroeste del pacífico Y en Canadá Donde se conoce tradicionalmente Como Sasquatch Será el objetivo de nuestro análisis Los orígenes de los avistamientos Del Bigfoot Pueden encontrarse En las leyendas americanas nativas De la antigüedad Concretamente en los cuentos De Huitico o Wendigo Un espíritu bestia gigante Son muchas las citas parecidas Que coinciden a la descripción De los avistamientos más actuales Aunque algunos investigadores Se niegan a creer Que el Bigfoot Era conocido Antes de la llegada De los europeos Al continente Pero para ellos Cualquier documentación anterior Sobre la existencia De la criatura No es fiable Durante los años 1900 El periódico Colono De Victoria British Columbia Publicó varias historias Sobre hombres mono En áreas alejadas De los bosques americanos En los años 20 El maestro de escuela J.W. Burns Colaborador de British Columbia Escribió artículos Muy detallados En periódicos Sobre misteriosas Criaturas gigantes Y cubiertas de pelo Por todo el cuerpo Pero escritos Del Canadá occidental Fueron los responsables De popularizar El término Sasquatch Palabra que venía De Salish Utilizada por los nativos En su lengua El Sasquatch Se conocía en Canadá Mucho antes De que los cuentos Sobre Bigfoot Fueran conocidos En Estados Unidos Aunque el aumento De interés Sobre el Sasquatch Se produjo Cuando se publicó Una fotografía tomada Por Eric Shipton De una posible huella Del jetting John Green Un editor Del periódico British Columbia Comenzó a divulgar Los primeros avistamientos Del Sasquatch En 1955 John Green Entrevistó A un cazador De Sasquatch William Rowe Que afirmó Haber tenido Un encuentro cercano Con una hembra En el año 1955 Mientras cazaba En las montañas En sus propias palabras Dijo Me vino un pensamiento Si le disparaba Probablemente tendría Un espécimen único Y de gran interés Para los científicos De todo el mundo Pero cuando estuve A punto de hacerlo Sentí que lo que tenía Delante Era un humano Y sabía que nunca Me perdonaría Si lo mataba La publicación De la experiencia De William Rowe Hizo que un hombre Se animara a contar Su propia experiencia Que según él Habría ocurrido Unos 30 años antes Albert Oseman Leñador jubilado De 64 años de edad Declaró en 1957 Para el British Columbia Que no había contado Nada desde 1924 Por miedo a ser ridiculizado La historia de Oseman Era el informe Más dramático Hasta el momento La primera persona Secuestrada Por un grupo de Sasquatch Oseman Acampó unos días Para descansar Del viaje Cerca de la isla De Vancouver Allí se encontró Con una guía nativa Rastreadora Que le advirtió Sobre la presencia De varios Sasquatch Por la zona Oseman Nunca había oído Hablar sobre estas criaturas Y no le dio importancia A esos cuentos De indios Entonces una noche Se despertó Al escuchar Un extraño ruido Pero para él Era demasiado tarde Oseman Había sido arrastrado Por la criatura Durante lo que él Estimó Unas 25 millas Más o menos Y metido En su saco De dormir Después de unas horas Lo lanzaron A un agujero Allí se encontró Con cuatro más Oseman Lo describió Como una familia Con un padre Una madre Y un par de hijos Un varón Y una hembra Él indicó Que el más grande El varón adulto Que lo secuestró Medía sobre los tres metros Y estaba cubierto de pelo Muy oscuro Los niños Aunque más pequeños Seguían siendo enormes Seguían siendo enormes De unos dos metros De alto Oseman dijo Que los Sasquatch Hablaron entre ellos Con una lengua Aparentemente inteligente Y aunque no lo lastimaron Ni lo amenazaron Decidieron que no lo dejarían irse Su guarida Estaba dentro De un pequeño valle Entre estrechos Acantilados Y que el Sasquatch Más grande Estaba de guardia En el único punto Por donde se podía escapar Oseman sugirió Que él pudo haber sido Seleccionado Como compañero Para la joven hembra Lo mantuvieron prisionero Durante unos seis días Durante este tiempo Le dio tiempo A mantener un enlace amistoso Con el varón más joven Que se había encariñado Con una caja de tabaco Eso le dio una idea Ofreció su caja Al varón adulto Que impulsivamente Vació todo el contenido En su boca Los efectos del tabaco Incapacitaron al Sasquatch Grande Y en poco rato Haciéndole caer al suelo Con un malestar abrumador Oseman No perdió la oportunidad De escaparse Nunca contó La fantástica historia A nadie Solo decidió contarla Cuando el mundo Estuvo preparado Para escuchar Los cercanos A Oseman Comentaron Que era un hombre serio Y que lo veían Asombrosamente convencido El secuestro de Oseman En 1924 Sigue siendo El relato más elaborado Y detallado Sobre un contacto De Bigfoot Pero como cualquier Criptozólogo Aficionado sabe Está lejos Del avistamiento Más famoso De la historia El honor Pertenece A la grabación De un Bigfoot En uno de los bosques De California La grabación De un Bigfoot De más de dos metros Realizada en el norte De California Está entre las pruebas Más importantes Del campo del estudio De lo paranormal La polémica película Fue grabada Por Roger Patterson Después de recopilar Mucha información Y recortes de prensa Sobre la criatura En 1966 Escribió un libro Entonces decidió Filmar Un documental Sobre avistamientos De Bigfoot El 20 de octubre De 1967 Patterson Y su amigo Bob Kimlin Cabalgaban Por los remotos bosques De la región De Bluff Creek Al norte de California Patterson Llevaba una cámara De 16 milímetros Y grabar así Posibles rastros Del Bigfoot Después de muchos ratos Sin ver nada Más que frondosos bosques Patterson Y Grimlin Se encontraron De improvisto Con una enorme criatura Que se encontraba De cuclillas Junto a un arroyo La bestia Se levantó En ese momento Patterson Pudo apreciar Que se trataba De una pie grande Hembra De más de dos metros La criatura Comenzó a caminar Hacia el bosque Los caballos Retrocedieron Asustados Patterson Cogió la cámara De su bolso Y comenzó a grabar Unos escasos segundos De grabación Fueron el resultado Pero lo suficiente Para ver claramente La enigmática criatura Después del fantástico Encuentro Patterson Y Grimlin Tomaron en molde De yeso Las huellas Que había dejado La criatura Desde entonces La película De Bigfoot Ha sido sometida A todo tipo De exámenes Y análisis Aunque nadie Ha demostrado Que sea una falsificación La ciencia Se muestra escéptica Ante la prueba Entre tanto La criatura Continúa apareciendo Con regularidad En América del Norte Alarmando Aunque sin hacer daño A los testigos Que invariablemente Son cogidos Por sorpresa E intrigando A todos aquellos Que meditan Acerca de su existencia Número 5 El bebé fantasma En el cementerio Esta fotografía Esta fotografía Fue tomada Alrededor de 1946 En Queensland Australia La fotógrafa Se llamaba La señora Andrews Ella estaba visitando La tumba De su hija Que había muerto Un año antes A la edad De 17 años La señora Andrews afirma Que no vio nada Inusual Cuando tomó la foto Pero al desarrollar La película Se asombró En gran manera Al ver la imagen De un niño pequeño Sentado felizmente En la tumba De su hija Doble exposición O prueba de vida Después de la muerte Tú decides Número 4 Agarre Fantasmal Esta foto Bastante escalofriante Fue tomada En el año 2000 En Filipinas Dos amigas Estaban fuera Paseando una noche Y decidieron Pedir a un transeúnte Que les tomara Una fotografía Con su teléfono celular Pero una vez Que vieron la foto Se dieron cuenta De que una extraña Figura transparente Parece estar tirando Del brazo De una de las chicas Con un fuerte agarre Como queriendo Llevársela Número 3 El fantasma De la escalera En la casa De la reina Esta fotografía Fue tomada En 1966 Y fue pensada Solamente Tomar la imagen De la gran escalera Espiral En la sección De la casa De Queens Del museo marítimo Nacional En Inglaterra Sin embargo Una vez desarrollado El rollo De la cámara Se muestra una figura Que aparece envuelta En el fondo De las escaleras Pero quien O que es Sigue siendo un misterio Durante años Ha habido muchos informes De actividad paranormal En el museo Número 2 El fantasma En el sanatorio Waverly Hills El sanatorio Waverly Hills Es una instalación médica En Louisville, Kentucky Que una vez Se dedicó a tratar A los pacientes Que sufrían De tuberculosis Mucho antes De que se descubriera La cura moderna Ahora se conoce Como uno de los lugares Más embrujados En los Estados Unidos Sin antibióticos Hubo muchos métodos Poco éticos Que se utilizaron Para tratar A pacientes Que eran francamente Peligrosos Y solo alrededor Del 5% De los pacientes Sobrevivieron Al tratamiento Muchos creen Que los espíritus De los pacientes Todavía vagan Por el hospital En busca de respuestas Una enfermera Nombraba Mary Lee Que por desgracia Contrajo la enfermedad Fue encontrada Colgando De un aparato Con cables En la habitación 502 Esta imagen Fue tomada En 2006 Y muestra Una figura Fantasmal Capturada En la cámara Que se cree Que este Mary Lee Pagando por siempre Los pasillos Del hospital Gimiendo de dolor Número 1 El fantasma Del abuelo La dama de la foto En color Es mi abuela Dice Denise Russell Ella vivió por su cuenta Hasta los 94 años de edad Cuando su mente Comenzó a debilitarse Y tuvo que ser trasladada A una vivienda Asistida Por su propia seguridad Al final De la primera semana Hubo un picnic Para los residentes Y sus familias Mi madre Y mi hermana Asistieron Dice Russell Mi hermana Tomó dos fotografías Ese día Y esta Es una de ellas Fue tomada En un domingo En agosto De 1997 Y estamos convencidas De que el hombre Detrás de ella Es mi abuelo Que falleció 13 años antes Justamente En el mes de agosto De 1984 También En un domingo Aquí está Una vieja foto Del abuelo Con la abuela No cabe duda De que es él Unos turistas En Rusia Captaron a este demonio En cámara Esta criatura Está mirando Los coches Que pasan Mientras cuelga Entre los árboles Tiene la cara De un demonio Y un halo De humo negro Que los rodea El que grabó Esta filmación Dice que él Y cada uno De los ocupantes Del coche No vieron A esta criatura En el momento En que pasaron Lo vieron Cuando miraron La cinta Al llegar a casa También dice Que no habría pasado Desapercibida Una criatura Una criatura tan rara Y grotesca De ser visible Para el ojo humano Cecilia Carrasco De 34 años De edad Recibió un perturbador Trauma En la cabeza Debido a un ataque Del más allá Este video Demuestra Lo ocurrido En el video Podemos ver Que Cecilia Llegó a la oficina De su abogado Y luego repentinamente Cae al piso Como podemos ver Nadie la tocó Y nadie está cerca De ella Recibió daños En la cabeza A causa De esta caída Cuando llegó al hospital Los médicos No creyeron su historia Pero nadie podía Explicar Quién o qué Empujó a esta mujer Esta grabación Se filmó En el verano De 2012 El padre del niño Dice que escucha Golpes extraños Durante la noche En su casa No puede explicar Quién o qué Hace estos sonidos Pero tiene un hijo Y está muy preocupado Por su salud Y seguridad Este es el video En sí Y está que el happy Yo no lo estoy Hace un par de años ciudadanos de Argentina Presenciaron actividad paranormal ocurriendo en este parque infantil Un columpio de niños se balanceaba por sí solo Parecía que alguna persona o mano invisible estaba empujándolo Los que presenciaron el hecho estaban tan asustados que llamaron a la policía Quienes estaban igual de sorprendidos Hasta este día nadie puede explicar lo que estaba empujando los columpios Podría haber sido el viento Pero que explica que se moviera solo uno de ellos y en ocasiones el otro Hace 5 años un programa de televisión japonés Recibió una cinta VHS Que puede demostrar que los fantasmas si existen En el video se puede ver una niña comiendo su desayuno Su madre es quien la graba cuando se da cuenta de que algo anormal está sucediéndole a su hija La niña dice que su tío muerto, quien murió hace un par de días Está de pie justo detrás de su madre La niña está sonriendo y saludando al hombre invisible Y señalándolo con su dedo La mujer giró la cámara alrededor pero no vio a nadie La verdadera pesadilla ocurrió cuando la niña dijo Mami mira, el tío está de nuevo detrás de ti La mujer dio la vuelta y se encontró cara a cara con el espectro También podemos ver otra figura fantasmal atrapada en el mundo de los vivos Reflejada en el espejo Este video es realmente espeluznante y único Yo nunca he visto ningún video de fantasmas captado en cámara tan cerca Que podemos incluso ver sus líneas faciales Por otro lado, la niña actúa tan natural Lo que le aporta más autenticidad al video Ya que los niños suelen ser más sensibles a ver fantasmas Y otras entidades del más allá Mucho más que los adultos Gracias por ver este top 5 de fantasmas y criaturas extrañas captados en video Si el video te gustó, dale me gusta Ya que eso me ayuda bastante Suscríbete a mi canal si aún no lo estás Y activa la campanita para que cada vez que suba un video Te llegue la notificación Gracias y hasta la próxima historia Este extraño fenómeno fue filmado por una cámara de seguridad en un mercado de Paraguay Quizás no parezca un suceso muy aterrador Pero imagina que tú Junto a tu cama Sean quienes estén siendo perturbados En plena madrugada Te recomiendo no apagar las luces hoy Al menos para ver Dónde caes Un suceso aterrador ocurrió en un hotel de Malasia Donde se dieron escalofriantes escenas en simultáneo Primeramente vemos unos movimientos leves en algunos muebles Como también la puerta cerrándose sola Por otro lado una mujer es atacada en el comedor del mismo hotel Inicialmente una de las sillas realiza un movimiento Ella intenta huir Pero tanto mesas como sillas obturan la salida La mujer presa del pánico se descompensa Aquí notamos la violencia con la cual es arrojada una de las sillas Mientras siguen divisándose más movimientos inusuales en la sala Mientras siguen divid around la cual es arrojada una de las sillas realiza ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde viene un animal? Como mierda Allá no hay tanta neblina Allá estaba lleno de neblina Perros Todos Como mierda, eso sí Corre, corre, corre Corre, corre, coño Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ariana! ¡Suscríbete al canal! 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 Rihanna? Rihanna? Hi, I see you behind the dresser. Rihanna? Rihanna? You found me! What? Did Mabel tell you where I was? What? Let's get out of here. Come here. Look at that. Looks like somebody fell through the roof or something. These are stairs. I don't know. That's where you're stepping now. This is a room. You can't really see but it's just a big empty room with the fireplace cave in or something. See that? Alright, let's go in here. Get out of here. Oh snap. Watch out guys. A lot of wood. This is creepy dude. You hear that? It's creepy. Hey guys, look at that hole. Huh? Looks like someone tried to fill it. That's creepy man. Hold on. You hear that? Quiet. You hear that? I heard that. I heard something. What the hell is that? Shhh. Whatever it was. Creepy is that. Wow. I don't know. The kitchen is all ready. Bricks falling down. This whole wall is gone dude. That's crazy. A little stove. I don't know. Hold on. Do you hear that? Hold on. I heard it here. Let's go man. Let's get out of here man. It's creepy. Let's go man. Let's go man. We can go man. Let's go man. well man. I'm going to go man.